Así que no he hecho progresos. Eso no es cierto. Ahora él y tú sois amigos. Es un avance. ¿Aún somos amigos? ¡Claro! Y a partir de ahora tenemos que contárnoslo todo. No soy bueno haciendo bromas. La chica que quiero no me quiere a mí. ¿La chica? ¿Qué? ¿La chica que quieres? Ser amiga de Adrián es lo peor que podría haber pasado. No hay amor sin amistad. No hay amor sin amistad. Bien. Adrián tiene que verme de otra forma. Algo más que una super coleguita. No como una chica torpe que tartamudea. Debo ser diferente para ser su preferida. Su sueño. La única. Así acabaremos juntos. Seré feliz. Bailaremos abrazados. Él me llevará... Sí. Tendremos hijos y un háster llamado... ¡Marinette! Llamado Marinette. ¡Qué raro! Chica, no ves la belleza de tus defectos. Esa torpeza tuya es lo que te hace tan, tan especial. No seas otra persona. Sé, Marinette. ¿Reciclar calcetines viejos? Prueba el especial de hoy en la cafetería. Ves, tío, te lo dije. Es guay, ¿no? Pues sí, muy divertido. Tiene muchos vídeos. Pero mira que no conocer a Harry Clown. Me encanta el sentido del humor de Nino. ¡Eso es! La risa es la mejor medicina. Si hiciera reír a Adrián, se enamoraría de mí. ¿De qué se reía? ¿Qué veíais en el móvil? ¡Vamos, dímelo! ¡Por favor! Era el monólogo de Harry Clown hablando de las cafeterías. Muy bueno. ¿Lo conoces? ¡Claro! Es cliente de mis padres. Va a comprar el pan a las cinco. O sea, ahora mismo. Eh, de nada. Gracias, Sabine. ¡Buen día, Tom! ¡Aún estás aquí! ¿Marinette? Harry, ¿cuánto vas a estar con tu espectáculo en París? Hoy es la última función. Oh, vaya. Se acabó. Pero ya lo has visto con tu familia, ¿no? En realidad no es para mí. Es para... Un chico de clase, Adrián. Es fan tuyo. Y le habría vuelto loco ir a tu espectáculo y reír juntos allí los dos. Me parece que te gusta un poco ese chico. ¡No! ¡No, no, no! ¡Que va! ¿Por qué lo dices? No importa. No habría tenido el valor de invitarlo. Y aunque lo hubiera hecho, su padre no le habría dejado ir. Yo conozco muy bien a Gaby. ¿Gaby? Diseñó mi traje de patata frita cuando empezaba. ¿Gabriela Cresté hizo eso? Oye, ¿así que le conoces? Se lo diré. Te prometo que esta noche tendré dos invitados especiales. Tú y tu compañero, del que no estás para nada enamorada, ¿eh? ¿De verdad? ¡Oh, gracias, gracias! Pero, ¿qué le dirás para convencerlo? Porque Adrián no puede sospechar nada o si no... Confía en mí, eh!